¿Resulta fácil o no elegir una mochila y un trípode? Evidentemente no resulta fácil. Tengo muchos años de experiencia detrás de un mostrador, de una tienda de fotografía y muchas veces cuesta más intentar comprar o vender en mi caso el trípode o el estuche o la mochila al equipo fotográfico que el propio equipo fotográfico en sí. Parece que tenemos como muy claro lo que queremos, lo que necesitamos, qué cámara se ajusta a nuestras necesidades, estar a la última en todo tipo de tecnología pero bueno, dejamos muy de lado a veces estos accesorios que tanto y muchas veces lo he dicho, que bueno, elegir un buen accesorio de este tipo, un buen trípode, una buena mochila facilita mucho la labor luego cuando uno pues va a disfrutar de su hobby, hacer esas fotografías IBD y bueno pues siempre es interesante pues comprar digamos aquello que se ajuste. Yo he tenido la oportunidad este verano de hacer muchos vídeos y aquellos que me sigáis en el entorno veraniego y bueno pues de luego para transportar muchas veces este tipo de equipos hay que llevar la cámara o el objetivo o de lo que quieras estar hablando hay que llevar pues todo lo que es el tema del audio, un pequeño trípode, un tal y bueno pues hay que buscar una mochila para meter todo ello, de hecho esta Peak Design que tengo aquí que es la Everyday Backpack de 20 litros, como veréis está con, no he querido ni limpiarla porque viene directamente de la playa y de luego es una mochila que me ha cabido todo lo que yo quería llevar y sobre todo he tenido una cosa, que es un equipo, una mochila que es ligera, que me permite cogerla de muchas maneras con miles de detalles que la hacen ser única y de luego es cierto que Peak Design, que yo era una marca que veníamos vendiendo muy bien porque realmente era un producto que tenía una acogida comercial muy grande pero no la había probado yo en lo personal tampoco con mucho digamos de detenimiento, insisto que este verano ha sido cuando más he tenido la oportunidad de probarlo y luego me queda maravillado, no solo de la mochila que ahora os explicaré cuatro cosillas más de ella, también del trípode que realmente es un trípode que bueno tenía mucha repercusión a nivel mundial desde que apareció en primavera de este año o un poquito antes del confinamiento pues ya se vendían las primeras unidades del famoso trípode Peak Design sabéis que hay dos versiones, la versión de carbono, versión de aluminio, un trípode que ha generado mucha demanda, también algo de polémica porque son trípodes bastante caros es decir, estamos hablando de un trípode que sobrepasa los 330 euros la versión de aluminio, más de 550 la versión de carbono, esta que tengo aquí y bueno pues gastarse este dinero en una marca de Peak Design donde realmente sí conocíamos los accesorios, las correas, los anclajes que tiene que son maravillosos también la línea de estuches que también tiene pues insisto una gran gama y un gran producto pero en un trípode que era un producto los primeros que salían y a este precio pues como que alguno pensaba que bueno a lo mejor gastarse en una marca de toda la vida ese dinero con un bagaje detrás pues sí pero bueno, Peak Design hizo una apuesta fuerte y luego ha hecho un trípode, no sé si era el definitivo, porque hablar de definitivo muchas veces es complicado pero sí es cierto que tiene una serie de cosas y de detalles que le hacen ser bastante único lo primero lo pequeñito que es, realmente eso sí que se puede decir que es un trípode traveler, lo miremos por donde lo miremos un trípode que por el diseño insisto que han buscado en un trípode traveler siempre es importante buscar el milímetro pero aquí han ajustado mucho, aquí los digamos ingenieros os puedo garantizar que han ido buscando el huequecito para hacer esto que realmente bueno pues insisto que nos lo podamos llevar pues una mochila en esta que teníamos aquí así lo he llevado en muchísimas ocasiones yo tal cual lo veis aquí, bien un pequeño estuche que lo podéis utilizar o no pero en cualquier caso os puedo decir que sí que te permite llevar pues digamos todo el equipo aquí más de la cuenta me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta, fijaros que os decía que uno acaba de venir de la playa que por el peso que tenía la mochila digo aquí hay algo dentro, es mi portátil porque como veréis también es una de las cosas que me permite llevar la mochila, ordenadores de hasta 15 pulgadas que bueno pues un poco el que llevo yo habitualmente pues no hay ningún tipo de problema, la mochila es bastante más ligera por eso uno había arrancado a sudar aquí digo que pasa aquí que esto pesa más de la cuenta y era simplemente por el tema del portátil ahora os hablaré de las mochilas insisto, bueno aquí vemos la 20 litros, esta sería la 30 litros, es el mismo modelo pero dejadme que siga hablando del trípode que realmente quería hacer el vídeo de las dos cosas que son dos accesorios insisto muy importantes en la vida del fotógrafo aficionado profesional y de luego creo que elegir los bienes es importante como os decía y que de luego bueno pues el trípode sobre todo a mí me ha parecido espectacular lo primero por el tamaño, sí que podemos hablar de un trípode que es traveler traveler es decir muy compactito, tener en cuenta que esta acotación son menos de 40 centímetros con lo cual les hace pues que se pueda llevar en muchísimas mochilas, hay que tener en cuenta también que la mayor parte de los tipos de traveler pues tiene un sistema en el cual se da la vuelta a las patas para que la columna central se quede ahí y no es el caso del Peak Design, el Peak Design realmente la columna la tenemos aquí columna a la cual se puede llegar a desmontar del todo para darle la vuelta y poder trabajar con él el de pues para hacer otro tipo de tomas digamos y bueno pues también es un trípode con que lo veamos aquí muy recogidito y que nos podría valer para poner encima de una mesa y hacer digamos en nuestras tomas fotográficas o de vídeo a través de una mesa pues tiene que hasta cinco secciones las cuales se abren muy fácil porque realmente podemos abrirla incluso todas a la vez con los cuatro dedos de la mano abrimos todas estas secciones y veis que se abre y se cierra pues en un periquete ¿no? esto es una de las cosas que realmente pues también hay que destacar destacamos el material o sea está construido realmente con unos materiales en el caso este es el de carbono que es muy ligerito vamos a hablar también de los pesos pero bueno la versión de aluminio la digo ya son 1500 gramos 250 gramos si no me al recuerdo más ligero la versión de carbono y bueno pues esto ya sí que es matizarlo que hablábamos de 300 y pico de euros 500 y pico de euros esos 200 y pico de euros de más pues habrá que pensárselo mucho si nos merece la pena aligerar 300 gramos yo sé que muchos de vosotros hacéis grandes caminatas, pateáis mucho, fotografía de naturaleza y bueno hace que de alguna manera pues aligerar 250 gramos siempre sea muy interesante entonces bueno independiente de esa decisión que es más vuestra si os puedo decir que ambos vienen un poco a soportar el mismo peso o sea cualquiera de los dos soporta equipos pequeños he traído una Olympus, una M1 Mark III, una cámara muy actual dejadme que la ponga aquí si queréis y os explico ya un poquito cómo va la zapata e insisto que está todo como muy bien pensado aquí simplemente voy a bloquear para que no se me mueva la rótula de bola que es lo que está o la columna esta que os hablaba pues al final muere una rótula de bola para permitir cualquier tipo de movimiento ahora cuando pongamos la cámara lo vamos a hacer de una manera más correcta y para liberar la zapata simplemente pues con hacer este movimiento ya me permite un doble sistema para de alguna manera asegurarme la zapata es mini, como veréis una zapatita muy pequeña por supuesto no he traído ninguna aquí pero todos los anclajes y correajes que tiene el fabricante serían compatibles en el caso de la que viene con el trípode nos vamos a tener que ayudar de las llaves que están por aquí dejadme que las encuentre, aquí las acabo de encontrar insisto que viene todo tipo de huequecitos pensados, son dos tipos allen y bueno, esto es lo que nos permite pues coger la máquina al ser cuadrada no tenemos que estar tampoco mirando hacia que lado la ponemos porque nos va a encajar sí o sí en la zapata con lo cual ponerla aquí simplemente de esta manera dejadme que la termine de apretar ahí la tenemos, perfecto y una vez que la tenemos aquí pues la ponemos en la cámara hacemos aquí y lo giramos aquí esta otra manivela para poder y aquí lo que os decía es la rótula de bola una rótula de bola que evidentemente me permite ponerlo en vertical sin ningún tipo de problema en horizontal y bueno, aquí me vais a decir todo bueno, esto es una cámara sin espejo que no deja de ser la M1 que tiene ya cierto volumen y cierto peso pero no deja de ser una cámara pequeña, eso es cierto y muy ligera o sea, aquí el conjunto pues es claramente ligero pero ojo, estos 1500 gramos de la versión de aluminio estos 1250 gramos de la versión de carbono son capaces de aguantar 7,5 veces aproximadamente su peso es decir, en ambos casos podríamos meter pesos de hasta 9 kilos con lo cual va a aguantar los equipos más pesados de DSLR o sea, las típicas Canon con espejo o Nikon con sus teleobjetivos largos van a ser totalmente factibles ponerlos en un Peak Design, en el trípode Peak Design sin ningún tipo de problema con lo cual quiero decir que es un trípode que en ese sentido Traveler pero que no os deje engañar el aspecto y el tamaño porque realmente es resistente y resiste mucho más que trípodes de estos enormes que puede llegar a haber con lo cual insisto que en eso me ha sorprendido he tenido la oportunidad de poner algún objetivo largo tipo 100-400 con alguna Sony más pesada y os puedo decir que no ha habido ningún tipo de trepidación y casi una maravilla tanto en foto como en vídeo he podido utilizarlo insisto, de una manera maravillosa si lo extendiéramos del todo aquí se nos ha ido un poquito, no es culpa mía en haberlo apretado ahora está apretado insisto que lo que es el apriete se hace de una forma muy sencilla y luego es muy sólido podríamos llegar a levantarlo hasta 152 centímetros decíamos que la distancia más bajita y quitando la columna central lo podemos abrir hasta que solo levante 14 centímetros ahora lo haré para que lo podáis ver y la altura máxima serían 152 que bueno, insisto, no es que sea una altura muy grande pero si tenemos en cuenta un poco, porque bueno esto también va muy en consonancia con la altura del usuario del trípode si es una persona muy alta, pues de luego 152 se puede hacer un poquito pequeño pero siendo un trípode de viaje que lo vamos a llevar en las mochilas, etc. no le podemos pedir más altura es un poco lo normal y bueno, para la nueva estatura media digamos, yo creo que es más que suficiente tener estos 152 centímetros de apertura máxima y que bueno, te puedes apañar perfectamente sobre todo si lo que quieres es muy ligero y con un trípode muy estable detalles como este para poder ponerle un peso y que de alguna manera me haga de contrapeso lo que es este sistema veréis que se puede sacar esta pinza del todo esto sería necesario para lo que os decía también antes poder invertir totalmente el equipo y el conjunto y bueno, pues esto nos podría hacer un tipo de toma cenital en un momento dado si es nuestro propósito o quitar esta sección que veis aquí que hay que quitarla también destornillando un poquito y dejar el trípode en esa posición más bajita de 14 centímetros y esto que viene aquí bueno, pues otro gadget de estos que tiene el fabricante que insisto, pues está pensado un poco para buscar un poco las delicias de cualquier tipo de usuario y si es el teléfono lo que queremos instalar pues también podríamos instalarlo pues de una manera muy cómoda está la parte que iría aquí se encaja perfectamente y aquí pues pondríamos nuestro teléfono también insisto que más fácil de lo que parece a esta a la parte que más abre y se engancharía el teléfono sin ningún tipo de problema y bueno, esto ahora que se ha puesto tan de moda grabarnos a nosotros mismos pues desde luego siempre es una ventaja el poder tener este accesorio probablemente no te vas a comprar un trípode de estas características por la pinzita pero bueno, si bien incluido y tan oculto aquí pues lo que os decía que está cuidado todo como al mínimo detalle y esto realmente es lo que más me agrada del trípode Epic Design y volviendo un poco a la mochila la diferencia de estas es obvia aparte del color azul y negra estas son 30 litros un poquito más de capacidad yo me llevo esta de 20 litros porque bueno, uno intenta viajar con los equipos más ligeros tiene cosas tan exclusivas como este sistema que veis aquí es un sistema patentado por el propio fabricante se llama MacLax y bueno, de alguna manera esto es lo que te permite es acceder a esta parte que veis aquí de una manera a la parte superior de una manera muy ágil y muy rápida otra de las cosas que me gustó que este sistema de cremalleras te permite pues poder digamos un poco para los amigos de la Geno poder poner este tipo de de cierres de tal manera que sea más complicado el que lo puedan llegar a abrir con lo cual son pequeños detalles insisto que están fenomenal muy ergonómica en la espalda es decir, es una mochila que yo también he tenido que patear y os puedo garantizar que me ha venido muy bien se ajusta muy bien a lo que es nuestra espalda y luego bueno tenéis detalles como este de aquí que bueno es un sistema imantado de tal manera que las correitas como que se queda siempre muy recogida ¿no? estos son insisto detalles que me han enamorado ¿no? esto pues si vamos con un trolley ya en otro tipo de viaje lo podríamos meter perfectamente en la parte superior del trolley lo que os decía de meter aquí el ordenador o la tablet de unos bolsillos bastante buenos un bolsito para la documentación o sea que lo miremos cuando lo miremos realmente me hace ser que sea un sistema pues muy compatible y luego este asa que ven aquí superior que veis aquí superior este lateral o este lateral te permite como que llevarla a todos los lados de una forma muy discreta el equipo muy bien protegido y que hace que todo el conjunto bueno los bolsillos laterales para meter el trípode como veríais o meter una botella de agua insisto que la veis aquí curradita porque realmente le ha metido tute y bueno por supuesto totalmente impermeable aguanta la intemperie de una manera más que correcta o sea en ese sentido una mochila de este tipo doscientos y pico de euros de mochila que es lo que vale la de 20 litros vale prácticamente igual unos 20 euros más o sea en torno a los 250 la de 30 litros pero insisto que estamos hablando de una mochila de altísima calidad que os va a hacer o va a facilitar realmente mucho la vida a la hora de poder transportar el equipo con toda la tranquilidad del mundo o sea esos pequeños golpes lo va a aguantar y las aperturas laterales que tiene pues esto es para acceder al equipo hemos visto la apertura de arriba pero aquí tendréis para acceder al equipo de una manera lateral y por el otro lateral es exactamente lo mismo es decir tenemos la misma posibilidad de acceder por este lado de tal manera que me veis por aquí como meto la mano porque se hace totalmente diáfana y luego los compartimentos los compartimentos internos que bueno pues son muy fácilmente movibles son estos que veis aquí se acopla muy bien a lo que es el equipo un sistema de velcro bastante bueno que lo hace ser y bueno insisto que se puede acoplar muy bien a lo que es el formato de las cámaras sin ningún tipo de problema como estáis viendo aquí y bueno pues esto lo llaman realmente ellos divisores flash-flot que bueno de alguna manera lo que se puede decir que tienen muy buena pinta y un poco en esa línea de fabricación de altísima calidad que el fabricante que tiene entonces bueno pues yo ya sé por qué teníamos este ritmo de ventas en las mochilas y estuches de la marca Peak Design porque realmente ahora que he tenido oportunidad de probarlo más a fondo y bueno pues con un uso más a diario puedo decir que es una auténtica maravilla y uno se ha hecho unos cuantos kilómetros este verano y os puedo decir que quizá haya redescubierto su marca de mochilas y el trípode que insisto era una aventura un poquito más valiente para la propia marca creo yo y para el propio fabricante pues ha hecho que yo creo que también haya acogido y con mucha razón y con mucho sentido ese acogida en el mercado independientemente del precio que sí es elevado pero probablemente pueda ser un trípode definitivo como os decía porque realmente hace las delicias de todo que sea un trípode que me permita pues eso recogerlo fijaros que el sistema de recogido tiene una tal manera que se pone así se pone así se pone así se queda con una forma totalmente digamos camuflada digamos la esta y esto es lo que nos permite dejarme ya que lo tengo por aquí pues ponerlo en el en la bolsita hasta que viene blandita que insisto la podéis utilizar o no porque bueno se hace que sea muy pequeño este es el estuche en el cual recibís los trípodes cuando los mandamos que es el estuche original y bueno está mucho en el paqueting de este también que es otra de las cosas que tanto las mochilas vienen como muy precintadas y en el caso de los trípodes pues un tanto de lo mismo pero bueno insisto creo que esto hay que darle más importancia de la que aparentemente pueda tener y aunque no sea el vídeo de la última tecnología de la última máquina del último objetivo creo que era un vídeo interesante y que luego después de la experiencia que he tenido os lo he querido llevar a vuestras casas así que fotografinautas si os ha gustado el vídeo os pido lo de siempre like redes sociales que aparecen aquí abajo fundamental para estar al tanto de muchas de las novedades que sacamos a través de ellas ofertas y cositas que por ahí aparecen diariamente y bueno si no estáis suscritos a este canal de youtube aparece por aquí una flechecita con que hay que dar la campanita notificaciones incluidas y será la mejor manera de que me cuelen vuestros ordenadores vuestras casas en vuestras tablets en vuestros móviles para que me veáis hablar de lo último que haya en el mercado o de aquellos accesorios que son tan imprescindibles como un buen trípode o una buena mochila fotografinautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.